Entrevista para la candidata del Carrequín Podemos en Guipúzcoa, Pilar Garrido. Egunon. Egunon, buenos días. Vamos a seguir con el hilo que teníamos hace un instante en el espacio de análisis. ¿Usted cree que se le está dejando demasiado espacio a Vox en esta campaña electoral? Bueno, al final Vox yo creo que son unos artistas buscando esa posición mediática a través de enfrentarse con comentarios que ya hemos conocido durante estos últimos meses. Desde decir que las mujeres asesinan a sus niños, posturas xenófobas contra los migrantes y las migrantes. Entonces yo creo que es la manera de buscar y de hacer espectáculo y que los medios de comunicación les den ese espacio. Quizás es una manera que es efectiva. Estamos un poco en la época de la sobreactuación y en ese sentido se benefician de hacer política de esa manera. ¿Hay que confrontar con ellos o no? Lo vimos el otro día en el debate. Nadie le daba réplica a Abascal. ¿Hay que combatir lo que dice o no? Yo creo que hay que hacer un poco de todo. Hay que hacer sobre todo mucha pedagogía explicando lo que significa ser una persona demócrata y defensora de valores y principios y de derechos. Y en ese sentido yo creo que hacer pedagogía constante sobre todo para que su mensaje no cale. Porque a mí no me importa tanto que se meta conmigo o que se meta con Unidas Podemos que sí puede ser importante y lo ha hecho. De hecho yo fui una de las primeras personas que cuando tuvieron representación fue a debatir con ellos y es verdad que da muchas ganas de enfrentarse y de entrar. Y yo de hecho lo hacía. Lo hacía con una cierta inocencia porque te llamaba a pararle los pies. Pero también es verdad que como tú decías le das espacio. Siempre que entras a replicarle y a replicarle le das espacio y le das una posición de privilegio porque él se convierte en interlocutor. Así que yo opté más por pasar de sus barbaridades y por explicar aquellas cuestiones que creía que eran importantes. Que no es fácil. Entiendo que no es fácil. ¿El Carrequín Podemos se fía de los socialistas? Pues la palabra fiar y política yo creo que quizás hay que separarlas. Te puedes fiar más o menos de una fuerza política. En este caso estamos hablando del Partido Socialista. Pero creo que no es lo fundamental. Lo fundamental es quizás primero acercarse a esa fuerza política, al Partido Socialista con buena voluntad y con voluntad de acordar. Y luego, como pasa en otras cuestiones establecer garantías para que las cosas vayan bien. Yo he aprendido como jurista y tal nos explicaban en la facultad eso de que un derecho vale lo que valen sus garantías. Pues en este caso es lo mismo. Es decir, no es tanto fiarte o no fiarte sino, es verdad, actuar de buena fe. Eso es fundamental. Y segundo, establecer garantías para que los acuerdos que se pongan encima de la mesa pues bueno, al final no sean papel mojado sino que sean cosas que se pueden llevar a la realidad o ejecutar. Y en ese sentido, pues bueno, lo de fiar o no fiar no me parece fundamental. Pero alrededor de esa idea ustedes hacen su campaña electoral. Si no estamos nosotros ahí vigilando los socialistas se van a la derecha. No es tanto algo que expliquemos como un posicionamiento, vamos a decir, ideológico. Es decir, ahí están los hechos. Los hechos son un acuerdo presupuestario que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias delante de todo el Estado y de toda la ciudadanía y es un acuerdo que ha sido flagrantemente incumplido. Podemos poner muchos ejemplos. Y no son opiniones. Ahí está el mercado del alquiler. Ahí hablamos de reforma laboral desde hace cuánto y no se ha tocado. Por lo tanto, no estamos opinando sino que estamos constatando que eso no funciona. Y por eso digo, hay que establecer garantías de que esos acuerdos, que son medidas que necesita la ciudadanía, tienen que hacerse realidad. ¿Cómo pensamos que se hace? Pues participando del gobierno. Pero no es una cosa excepcional. Es decir, aquí se le ocurriría en Euskadi al Partido Socialista en las próximas elecciones decirle, bueno, pues vale, ha ganado el PNV. Suponamos que gane el PNV. Bueno, me voy a sentar en la oposición y tú haces política. No. O sea, eso no se concibe ni lo exigiría el PNV ni lo aceptaría el Partido Socialista. ¿Por qué a Unidas Podemos se le plantea esa disyuntiva? Yo creo que igual que pasa en todas las comunidades donde han salido, digamos, no mayorías absolutas sino diferentes mayorías minoritarias, vamos a así decirlo, se han creado gobiernos de coalición en seis comunidades entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. ¿Por qué en el Estado no? Esa es la pregunta. ¿Por qué en el Estado no? ¿Por qué Pedro Sánchez no dormiría tranquilo? Básicamente. Yo creo que es lo que, a la conclusión, yo creo que hemos llegado mucha gente, es que Pedro Sánchez no quiere, ni ha querido, ni parece que quiere, por lo que oímos en estos últimos días, un gobierno de coalición con Unidas Podemos. ¿Eso qué significa? Eso significa algo que es donde está la importancia y es lo grave, es decir, Pedro Sánchez no quiere hacer políticas progresistas, no quiere derogar la reforma laboral, no quiere controlar los precios del alquiler, no quiere, pues bueno, empezar a hacer cambios importantes que tengan que ver con, pues no sé, desde la violencia machista, la organización de los cuidados, está diciendo eso, cuando dice que no quiere conformar gobierno con Unidas Podemos, está poniendo delante de la ciudadanía eso. Yo creo que es lo que tiene que hacer pensar, incluso a los votantes y simpatizantes del Partido Socialista, que si ellos quieren algunas medidas que compartimos, como la derogación de la reforma laboral, o lo que hablamos de los alquileres, o cuestiones relacionadas con el autogobierno también, pues yo creo que el voto es a Unidas Podemos. Como garantía, pero en ese sentido, porque sabemos que, y de hecho lo ha dejado claro ya prácticamente Pedro Sánchez, que a no ser que se le fuerce, porque Unidas Podemos tenga un apoyo ciudadano suficiente, pues va a girar a la derecha. ¿Suficiente cuánto es? Porque hay que trabajar ya con escenarios a otras alturas de la campaña electoral. Si Unidas Podemos tuviera menos apoyo, ¿se verían legitimados igual para forzar una coalición? Bueno, al final es hacer números. Si suman, vamos a decirlo así, las fuerzas de derecha, pues bueno, conformarán ellos ese gobierno. Si no existe esa mayoría, es donde existe la posibilidad de hormar otra vez esa mayoría que echó a Rajoy. Y ahí Unidas Podemos es fundamental. Lo que realmente es engañoso, y yo creo que ahí hay un peligro importante, es ese abstencionismo patriótico que viene pidiendo Pedro Sánchez, ese gobierno en solitario. Que dejen gobernar a la lista más votada. Eso es. A mí eso me parece no aceptar que el bipartidismo murió. Es decir, hubo un 15M, un 15M que dijo, estos no nos representan, es decir, Partido Socialista y Partido Popular. Luego vino la irrupción de Podemos y de otras fuerzas políticas, y por lo tanto tenemos una sociedad plural que exige acuerdos. O sea, el cambio fundamental, cuando me preguntan, ¿cuál es el cambio fundamental? El cambio fundamental es que algunas fuerzas políticas cambien el chip. El bipartidismo ha muerto, somos una sociedad diversa, plural, con diferentes posiciones, y tenemos que sentarnos para conformar un gobierno. En este caso, el gobierno que creemos desde Unidas Podemos que necesita a la gente. Unidas Podemos. Y nada importa que nos hayamos enfrentado, que no estemos de acuerdo en muchas cuestiones. Tenemos que pensar fundamentalmente en la ciudadanía y en lo que necesita, y lo que necesita el Estado español más para la sociedad vásca, si hablamos de otras cuestiones, no solo de derechos sociales, sino también de autogobierno y de derecho a decidir, es que Unidas Podemos esté en el gobierno. Porque sería la primera vez, y esto me parece importante, que hay un candidato a presidente de gobierno que entiende lo que es la plurinacionalidad, pero lo entiende de verdad y se siente orgulloso de defender esa plurinacionalidad, ya sea no solo en Donosti, sino también en Sevilla, de un candidato que realmente es capaz de enfrentarse a los poderosos, y decir, sentarse con los oligopolios energéticos, y decir, no, hay que bajar la factura de la luz. Pues bien, eso es importante, que esté en el próximo gobierno. Hablamos ahora mismo de la campaña en Euskadi y sus propias particularidades, pero usted ha dicho, ha terminado el bipartidismo, ¿no era mejor el bipartidismo que la política A5, que es incapaz de sacar de la casca? Pero ni siquiera es una opinión política ni de Podemos ni de Unidas Podemos. El 15M, yo no me quiero olvidar del 15M, el 15M salió mucha gente a la calle y en esas gentes que estaban en la plaza no había gente entonces de Podemos, éramos gentes que pedíamos un cambio y que decíamos, ese bipartidismo no nos representa, pero eso tiene fundamentos, tiene fundamentos porque llevamos 40 años donde nos han solucionado un montón de problemas, ¿no? 40 años para sacar a la momia Franco y lo hacemos en campaña electoral. Hombre, hombre, pues no me parece que sea... Estamos siempre ante un uso electoralista y partidista de las instituciones, por eso decíamos no nos representan y en ese sentido la gente salió a la calle para exigir cambios y de ahí Podemos y otras fuerzas políticas, por lo tanto, yo creo que ese bipartidismo que es verdad que a veces parece que es gobierno y es estabilidad, es un gobierno que no es para la gente, es un gobierno que responde a intereses de aquellos que no se presentan a las elecciones, por lo tanto, yo creo que lo importante y quizás ello lo suelo explicar, una de las cosas más importantes de que Unidas Podemos esté en el gobierno es que nos parezcamos un poquito más a otros países con una calidad democrática digamos más importante o más profunda, es decir, que seamos capaces de acabar con esa instauración del régimen del bipartidismo de alternancia para caminar hacia la conformación de gobiernos plurales donde se defiendan diferentes intereses y donde haya alguien que sea capaz de decir de vez en cuando no, no a esas medidas que hacen daño a la ciudadanía. Pero los hechos son que la política a cuatro, a cinco no nos saca de la tasco. Ayer decía Errejón en Bilbao es un problema de líderes. Si en enero no se han puesto de acuerdo se tienen que ir todos a casa. No, eso es simplificar mucho las cosas. Es verdad que se ha dicho no, es que son dos tíos que no, dicho de una manera así, son dos tíos que no se pueden de acuerdo. No es eso. Es mucho más complejo. Es un sistema bipartidista que se resiste como gato panza arriba y ese es el problema. Es decir, tenemos un sistema bipartidista y un partido socialista que quiere hacer y seguir haciendo las mismas políticas y defendiendo los intereses de los oligopolios eléctricos, de los fondos buitre, de las entidades financieras y hay otra fuerza política que quiere entrar a hacer otra política distinta. Una política que, bueno, que creemos que responde más a las necesidades de la gente. Entonces, la diferencia está ahí. No tiene que ver con los líderes, tiene que ver con las políticas. Yo creo que eso no hay que olvidar. Las políticas. Ojalá fueran los líderes. Las políticas para defender mejor los intereses vascos en Madrid, en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo se defienden de una manera eficaz los intereses vascos? Bueno, ahí yo haría una redefinición. Igual, a veces redefinir está muy bien, ¿no? Nosotros hablábamos de redefinir el concepto de violencia machista, ¿no? No solo la violencia machista es la que se ejerce y la que se da con parejas y exparejas, sino que hay que ampliarlo. Pues bien, en este caso yo creo que es un poco también intentar, vamos a decir, redefinir eso de que ¿qué es la agenda vasca? Al final, ¿qué es la agenda vasca? Porque la agenda vasca, a veces, algunos partidos como el PNV, para él, la agenda vasca solo es traer un kilómetro más de tren de alta velocidad o una o media competencia más. Yo creo que, bueno, eso puede ser interesante y puede ser importante, pero yo creo que la agenda vasca también son los pensionistas y las pensionistas que se han recorrido 400 kilómetros para llegar a Madrid y exigir pensiones dignas y la pregunta es ¿quién tiene que estar en ese gobierno para garantizar esas pensiones dignas? No lo puede hacer el PNV, no lo pueden hacer otras fuerzas políticas de ámbito autonómico porque no les dan los números. Entonces, para mí, el problema de las pensiones es agenda vasca, para mí, la precariedad laboral es agenda vasca, por lo tanto, nosotros tenemos un concepto de agenda vasca mucho más amplio. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida de la ciudadanía vasca dependen de esas medidas que adoptemos en Madrid. Por lo tanto, la agenda vasca es mucho más amplia que cuestiones territoriales que también son importantes. Nosotros hemos peleado mucho por mejorar los trenes de cercanías, por eliminar los pasos a nivel. Son cuestiones importantes que están físicamente en Euskadi, pero todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, con los alquileres, con el salario mínimo interprofesional, con que nuestros pensionistas y nuestras pensionistas no tengan, sobre todo, pensiones de miseria. Todo eso también es agenda vasca. Pero el PNV y el H-Bildu se sitúan claramente en el bloque progresista también. Sí, pero con una gran diferencia que es la que se elude, ¿no? Y es que creo que ni el PNV ni Bildu están en posición de conformar ese gobierno de coalición. Es decir, en un momento determinado con ese bipartidismo y las muletas nacionalistas, ya sean la catalana o la nacionalista vasca, pues bueno, se conseguían esas mayorías. Ese escenario ha cambiado. Por lo tanto, en ese gobierno de coalición imprescindible para hacer esas políticas progresistas, si no está unidas Podemos, no sucederán, no serán realidad. Eso lo hemos visto en estos seis meses. Si algo nos hemos dado cuenta, es verdad que Bildu tenía cuatro diputados y diputadas y unos pocos más el PNV, pero que estaban a la espera, a la espera de que realmente se diera el pacto que era fundamental entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Por eso, nosotros, en esta campaña, sí queremos apelar, digamos, a ese voto casi diría estratégico, ¿no? De decir, vale, tú puedes ser simpatizante y votante de otro partido político de ámbito autonómico, pero tú y yo compartimos algunas cuestiones fundamentales, cuestiones que tienen que ver con la plurinacionalidad, con el autogobierno, con la reforma laboral, con la lucha contra el cambio climático. Pues entonces, ¿qué interlocutor quieres en el gobierno de Madrid? Pues yo creo que el único interlocutor posible en ese gobierno es Unidas Podemos y por eso ese llamamiento a la concentración del voto, porque lo que tú decías, están en el Congreso, muy bien, están en el Congreso, pero siempre han estado en este contexto político a la espera de conformar ese gobierno de coalición. O sea, que ustedes piden que gentes que votan en las municipales o en las autonómicas al PNVH, Bildu, esta vez le den el voto al Carrequín Podemos. Yo creo que le deberían dar una pensada, por decirlo, de una manera clara, porque, por eso realmente, porque compartimos muchas de las sensibilidades y muchas de las medidas que creemos que son necesarias para la sociedad vasca y en este momento coyunturalmente necesitamos, ellos también necesitan tener a unidas Podemos en el gobierno, porque es lo que yo decía anteriormente, ¿cuándo se ha dado en el Estado español en estos 40 años un candidato a presidente de gobierno que defienda con orgullo la plurinacional? Y la defienda de verdad. ¿Cuándo se ha dado un candidato a presidente de gobierno que esté por defender y por blindar los derechos sociales que compartimos por ejemplo con E.H. Bildu? ¿Cuándo? Es una oportunidad y yo creo que debe de verse como una oportunidad. Yo no voy a pedirles que cambien de partido porque sería realmente quizás con el tiempo, pero en este momento estoy pensando en ese voto estratégico porque nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro y a mí me da mucho miedo la involución. La involución ya no que gobierne en las tres derechas sino ese gobierno en solitario del Partido Socialista que ha puesto como vicepresidenta a Calviño que va a ejecutar esa disciplina que nos impone la Unión Europea que son políticas austoricidas que ha hecho tanto daño a las familias vascas que lo piensen. ¿El PSOE en solitario es involución? El PSOE en solitario no sé si hablaría de involución pero es estar en una situación de impas y esa situación de impas significa seguir aplicando las medidas que se han aplicado hasta ahora. Pues significa por poner un ejemplo muy claro que esa derogación de la reforma laboral no solo que no se va a dar sino que la futura vicepresidenta si eso sucede la señora Calviño ya habla de la mochila austríaca es decir del despido libre en Europa están defendiendo junto con el Partido Popular incluso con el PNV la privatización de las pensiones es decir eso significa un gobierno en solitario necesita alguien que le empuje en este caso al Partido Socialista ¿a qué? Pues a ser realmente un partido que haga políticas progresistas yo creo que eso y Diego se puede discutir opiniones ¿no? puedes estar de acuerdo o no si es mejor derogar o no la reforma laboral pero está claro que quien quiere y quien va a derogar la reforma laboral va a ser Unidas Podemos Si ustedes están en el gobierno Calviño ¿no sería vicepresidenta económica? Bueno nosotros no vamos a establecer vetos o sea ahí sí que no no podemos entrar es decir yo nunca voy a decir la señora Calviño va a ser vicepresidenta lo que sí voy a decir es que la mochila austríaca el despido libre no se va a implantar en nuestro estado eso sí me da igual quien sea vicepresidenta y eso lo diremos alto y claro ¿y cumplirían la regla de gasto que impone Bruselas por ejemplo? Habría que que mirarla y habría que ejecutarla y ahí está yo creo lo importante de tal manera que nunca salga dañada la ciudadanía ¿no? más vulnerable es decir que no consigamos cumplir ese cebit a base de los recortes en educación en sanidad en dependencia no nos olvidemos 80 personas se mueren al día porque no reciben las ayudas en dependencia que ya tienen reconocidas es decir eso no puede ser y no puede ser que impongamos el pago o digamos el llegar ¿no? a ese número que es el déficit a costa de ese es el tema o sea que y ahí cuando a veces ¿no? no hablan porque algunos compañeros incluso amigos ¿no? de simpatizantes socialistas dicen no vamos a votar con perdón no vamos a acordar con el Partido Popular pues el 135 acordaros del 135 el 135 se hizo con el apoyo del Partido Popular y el Partido Socialista y significa eso que tú comentabas significa poner por delante el pago de la deuda antes que los derechos y la calidad de vida de los ciudadanos o sea que han hecho cosas muy graves Último minuto señor Agarrito decía Pedro Sánchez que no dormiría tranquilo si ustedes estuvieran en el gobierno entre otras cosas porque ustedes creen que hay presos políticos en España ¿hay presos políticos en España? Sí siempre siempre le hemos dicho es decir esas personas y esos políticos que están presos que son presos políticos deberían estar en la calle el conflicto catalán no se soluciona desde luego con la judicialización del conflicto si no lo hemos dicho y en eso no hemos cambiado yo creo que si algo en esto somos bastante coherentes aunque nos intenten liar nosotros creemos que hay que buscar una salida democrática que hay que dialogar que hay que usar algunos valores que tenemos las mujeres como es la escucha y como es la empatía y eso es lo que nos va a llegar a una solución no más más judicialización y más represión esa no es el camino ¿Y si usted fuese ministra de vivienda dejaría de pensar así en público? No a ver en público creo que que si ellos tienen una mayoría parlamentaria habrá que actuar con lealtad eso es verdad eso es verdad pero Pilar Garrido no dejará de pensar de esa manera y en ese sentido creo que la cuestión no es tanto en que yo lo diga en público o no la cuestión es que yo creo que si Unidas Podemos hubiera estado en este gobierno les hubiéramos convencido porque son cuestiones de sentido común que la vía no es la represión y no es el proceso que hay otra vía y que podemos conseguir por fin tras 40 años solucionar o acercarnos a la solución del conflicto catalán yo creo que ese es ese es el elemento fundamental no que Pilar Garrido opine de una manera o de otra Pilar Garrido candidata del Carriquín Podemos en Guipuzcoa Esquerra Casco Gracias a vosotros 9.26